Un aplauso para los invitados. Acá hay iglesia, acá hay iglesia, pero tú no es si tú, hermana. Yo soy cristiana. Cristiana, así, así simplemente. Y como cristiana, yo siento que yo sigo a Cristo. Y con seguir a Cristo, uno tiene que demostrar amor. Y ese amor no causa división. Ese amor no causa juzgar unos al otro. Nosotros tenemos que amarnos unos al otro porque somos hermanos de Cristo. ¿Verdad que sí? Y yo siento que con ese mismo amor, con esa jornada que tenemos con Jesucristo, Dios sabe cada uno de nosotros. Él sabe el corazón de cada uno de ustedes. Y Él sabe cómo ustedes actúan, no solamente en la iglesia, pero en sus hogares también. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que tener ese vivo ejemplo de Jesucristo, no solamente en la iglesia, pero en su hogar, en su trabajo. Donde quiera que ustedes vayan, tienen que demostrar ese amor de Dios. Y es por eso que yo siento que Dios está en mí. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Verdad que sí? Entonces, yo los amo, así como yo pude compartir aquí. Yo sé que varios me conocen porque yo he ido a retiros católicos y he participado en varias cosas también. Me alegra mucho que pudimos compartir la escritura Reina Valeria. Pero a la misma vez hablamos de Dios. Y eso es lo más importante. Y yo los amo en el amor de Dios. Y yo no soy aquí, no soy nadie ni digna para juzgar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios los puede juzgar. ¿Verdad que sí? Entonces yo los amo en el nombre de Jesús. Y siguen adelante. Siguen adelante con ese amor, que es amor de Dios. No, 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 aquí está el padre que va a hablar. Aquí está el padre. Sí, ahorita. Ah, ya. Ya va, ya va. Ahorita le damos chance que tengo que responderle a la primera. Ahorita me hace la segunda. Espera, ahorita me hace la segunda. Que le voy a responder a la primera. Mira. A mí me gustaría. Eso que usted me dijo es fascinante. Hermana Mary, yo me, mientras usted hablaba eso, yo me elevaba al cielo y bajaba. Era algo tan lindo, tan lindo. Pero a mí me parecía que estaba haciendo lo mismo que hace un hombre cuando le pinta pajaritos preñados a una mujer. Para enamorarla. ¿Sabe por qué, hermanita? Porque yo quisiera que eso que usted dice, que lo dicen los protestantes, lo dijeran cuando van casa a casa a visitar al católico. Que no le dijera, sálgase de la gran prostituta, la gamba milonia, que el papa es la bestia. Ustedes son unos, ustedes están malditos para el infierno, ustedes están condenados. A mí me gustaría escuchar eso de todos los hermanos cristianos cuando están en la calle y se encuentran con un católico o cuando van a la casa. A mí me gustaría que predicaran eso en el culto cuando le hablara a los hemangélicos y le dijera, Dios manda a amar y tenemos que amar a los católicos y tenemos que tratar los promesos. A mí me gustaría que eso que usted está diciendo se predicara en el cúlpito. Pero ¿por qué solamente cuando están con el padre Luis Toro es que se inspiran de esa manera tan bonita? ¿Y por qué cuando están en el culto no se inspiran de esa manera? Porque hay una gran diferencia en tener una relación con Cristo versus teniendo una relación con la religión. Y yo tengo muchas personas aquí que son testigos como yo soy. Yo puedo compartir aquí, adorar a Dios y sentirme bien a la misma vez en mi iglesia también. Y yo no soy nadie que infligir, ¿me entienden? Y yo te felicito porque si eres así, te felicito. Pero resulta que yo estoy cumpliendo 18 años hoy. Y en mis 18 años de ordenado tengo 19 trabajando con los hermanos separados, con cristianos evangelios, con testigos de Jehová, con pentecostales, con pentecostales unidos, con mormones, con adventistas, con todos ellos. Y me los conozco como las palmas de mis manos. Porque antes de yo llegar aquí, tuve que prepararme con ellos. Y yo no me preparé en la universidad. Me preparé en la universidad de la vida. Con los pastores así de tú a tú. No con las ovejas, con los pastores. Porque mi formación fue directamente con los pastores. A mí no me enseñaron las ovejas de los amélicos. A mí me enseñaron los pastores. Y así fue que yo aprendí. Pero entonces resulta que en esa experiencia que yo tengo, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Si usted realmente hace lo que dice, yo te felicito. Pero el problema es que al que lo ha picado una culebra, lo asusta un lagartigo. Y usted me asusta. Ahora, me asusta de buena manera. O sea, creo que me está, ojalá ahí no se sientaría, sino ahí, o sea, lo estoy haciendo de una manera que no nos sintamos mal, sino que nos amena, ¿verdad? A mí me asusta, creo que le gusta que hablemos así, al menos, no, ni la pienso ofrecer, ni mucho menos. Pero sí, hay algo que usted me dice que usted es cristiana. Usted es cristiana. ¿Sabe qué? En la Reina Valera, San Luca, capítulo 6, versículo 46, nos viene a decir 6, 46, algo que a mí me interesa mucho y que quiero recalcarse de usted. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, soy cristiana, Cristo es mi Señor, yo le alabo, yo lo amo, yo le sirvo, pero no hace lo que Él manda? A ver, hermano, pregunto. ¿Usted hace lo que Jesús manda? Llámele con la Reina Valera, Juan 20, 21 en adelante. Y usted me va a decir si usted lo hace. Si no lo hace, las palabras de Jesús, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo le mando? Es para ti. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también os envío yo. ¿Usted está de acuerdo que Jesucristo mandó o no mandó a nadie? Ahí está escrito, sí mandó. Ahora vamos a ver a qué los mandó. Con eso sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¿A quién mandó a los apóstoles? Pregunto. ¿Usted hace caso a lo que Jesús dijo? ¿Usted se confiesa? ¿Va al sacerdote para recibir el perdón de los pecados? A ver, paga, 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 paga. Personalmente, yo no voy a sacerdote a decirle mis pecados porque yo voy directamente a Jesucristo. Ahora me comprueba con la vida. En mi cuarto. Ahora bien, mi hermanita querida, usted tiene que hacer lo que dijo Jesucristo. Muéstrame porque yo todavía no he encontrado esa cita que usted está dando. Que hay que confesarse directamente con Jesucristo en su cuarto. Dame el capítulo, dame el versículo porque o si no, me está diciendo mentira. Yo no lo he leído y hoy no quiero saberlo. Él murió en la cruz por mis pecados y por el pecado de ustedes. ¿Por qué me tengo que confesar con alguien si yo, si ella murió por mí en la cruz? Ella me perdó mis pecados. Perfecto. Y yo puedo rendir al Señor y darle toda la honra y gloria a Él. Pero pregunto, a ver, a ver la pregunta. Dice, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo les mando? O sea, si Él mandó, dijo, como el Padre me dio a mí, yo los mando a ustedes. El Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pregunto, ¿mandó o no mandó a perdonar pecados? Sí. Ahora, usted me dice que no va al sacerdote, sino va al cuarto. Léamele Lucas capítulo 17, versículo 11. Yo quiero ver si Jesucristo, léame el versículo, Lucas 17, léame el versículo 13. El 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros hemos pecado, ¿a quién le pedimos misericordia? A Jesús. Ten misericordia de nosotros, dale. Y cuando Él los vio, les dijo. Les dijo. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? Les dijo. Ir mostrados a los sacerdotes. Ir mostrados a los sacerdotes. Ahora. Observen algo. Si Jesucristo dice, vayan al sacerdote. Y yo le muestro con la Biblia. ¿Por qué no va? Ahora, si usted me dice. Es que Jesucristo dijo. No lo vaya con el sacerdote. Vaya en su propio cuarto. Y le pide perdón a Dios. Entonces, yo me quito el sombrero ante usted. Y el mundo entero. Escuche la palabra. Pero si usted no me lo comprueba con la Biblia. Usted es cristiana. De los que no obedecen a Cristo. Sino de los que dicen. Soy cristiano. Porque llevo en mi boca. Pero no en mi vida. En mi práctica. A Jesucristo. Sino en mis labios. Por eso Jesús dice. No solo el que me diga. Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Usted me puede comprobar donde Jesús diga. Que yo me tengo que confesar. Directamente con él. En el cuarto. ¿Lo puede o no lo puede? ¿Tiene la cita o la tiene? Está en la Biblia. Pero no puedo encontrarlo ahora mismo. Pero sí está en la Biblia. No entiendo. No entiendo. Lo que yo no entiendo. Háblenme en español. Pero lo que yo no entiendo. Lo que yo no entiendo es. Que. O sea. Como le digo. Todo es individual. ¿Verdad que sí? ¿Todo qué? Cada persona. Lleva su relación con Jesucristo individual. ¿Verdad? ¿Así lo dice la Biblia? Exacto. ¿Así lo dice la Biblia? ¿Solamente individual? O sea. Entre hermanos también. Obviamente. Pero. La cuestión es. De que. ¿Cuál es el punto. De ir a confesarse. Y luego regresar a las mismas cosas. ¿Me entiendes? Uno tiene que llevar ese vivo ejemplo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha bañado? Solamente. Solamente esa pregunta. Aplique eso al baño. Si usted se baña hermanita. ¿Para qué se baña? Si mañana va a estar sucio de nuevo. O sea. Apliquémoslo. Porque el mugre del alma. Es el pecado. Y entonces. ¿Para qué me voy yo a confesar. Si yo mañana me voy a ensuciar de nuevo. Si aplicáramos eso. No nos bañaríamos nunca. No. Eso sí es cierto. Hay que bañarse. Pero también. Tenemos que demostrar el ejemplo de Dios siempre. O sea. No solamente en la iglesia. Pero donde quiera que bañamos. Ahora niña. ¿Y qué tal si yo le muestro en la Biblia. Quienes son los que se confiesan. Que la Biblia diga. Se confiesan estos. ¿Quieres saber quiénes son los que se confiesan? Con la Reina Valera. Aquí está. No se vaya para que usted sepa quién es. Mira hermanita. Yo te agradezco su presencia. Y trato de hacerlo de la mejor manera. De modo que usted. No herirte. No. No. ¿Cómo diría? No ofenderte. No. Sino como un diálogo bonito. Donde busquemos la verdad. O sea. No es. Querer. Ofenderte. Es. Hacerte pensar. Hacerte reflexionar. Con los argumentos que te han dado. Para que descubra. Que esos argumentos que te han dado. En tu iglesia. Aunque parezcan bíblicos. No lo son. Y esos argumentos que tenemos en la iglesia católica. Que el pastor dice. Que no hay fundamento bíblico. Si los hay. Entonces yo quiero que usted se encuentre con una realidad. Distinta. A la que su pastor le dice. Y le voy a mostrar. Que con la reina Valera. En Hechos 19. 18. Ahí dice. Que hay un grupo de personas que se confiesan. Pero vamos a ver. Quienes son los que se confiesan. Y muchos de los que habían creído. Ahí. Ese es el grupo. Repítalo. El grupo. Y muchos de los que habían creído. ¿Cómo se llama el grupo? Los que habían. Pregunto. ¿Ustedes quieren ser de ese grupo? Sí. Hermano. ¿Usted quiere ser del grupo de los que han creído? Sí. ¿Verdad? Vamos a ver qué hacían. Repítalo. Repítalo. Y muchos de los que habían creído. Venían. Confesando. Y dando cuenta de sus hechos. Y sigue. ¿Qué más hacían? Así mismo. Muchos de los que habían practicado la magia. Trajeron los libros. Y los quemaron delante de todos. Según los hechos. Que fueron escritos. Para demostrar que hicieron. Por eso se llama hechos. Porque es lo que ellos hicieron. Para que nosotros lo hagamos. Dice que los que creyeron. Se confesaban. Que en castellano. Los que no creen. No se confiesan. Este es un problema. Este es un problema. Porque según dice la Reina Valera. De Santiago capítulo 5. Versículo. Diecis. Seis. Y no hay dieciséis. Buscamos en otro lado. Pero dieciséis. Dice que hay que confesar. A ver. Por lo tanto. Confesados. Vuestras faltas. Unos. A otros. Unos. A otros. Un hombre. Con otro hombre. No dice. En el cuarto. Directamente con Dios. Yo quisiera. Que un hermano. Evangélico. Me mostrara. Donde dice. La Biblia. Que hay que confesarse. En el cuarto. Directamente con Dios. Eso. No. Lo dice. La Biblia. Pero eso es lo que enseñan. Los hermanos de Perón. ¿Por qué lo enseñan? Porque el pastor. Les dijo. Que eso era así. Y que era palabra de Dios. Pero no hay constancia. En la Sagrada Escritura. Si hubiese constancia. Tanto la hermana. Como cualquier protestante. Me podría dar las citas. ¿Y por qué no me la dan? Porque no existe. Entonces. Hermanita. No es. Cristiano. Aquel que diga. Yo soy cristiano. Es cristiano. El que cumple. La voluntad del Señor. Usted me dice. Es que. Yo. Soy como Pablo. Algo así. No dijo esa palabra. Pero dijo. Cristo vive en mí. Y yo vivo. En él. ¿Sabe? Según la Biblia. ¿Quién vive en Cristo. Y Cristo en él? San Juan. Capítulo 6. Versículo. Cincuenta. Y cinco. Y cincuenta. Y seis. ¿Quién es el que vive en Cristo? ¿Quién puede decir como Pablo? Ya no vivo yo. Es Cristo. Quien vive en mí. Y yo vivo. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Para que ustedes descubran. Que si es verdad. Que hay gente. Que vive Cristo en él. Y él en Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes son? El que diga. Yo vivo en Cristo. Y él en mí. No. Tiene que cumplir. Lo que Jesús manda. Dale. ¿Quién es el que vive en Cristo? Porque mi carne. Es verdadera comida. Y mi sangre. Es verdadera bebida. El que come mi carne. Ahí viene. Y bebe mi sangre. Escucha lo que viene. En mí permanece. En mí permanece. Y yo en él. Ya no vivo yo. Es Cristo. Cuando nosotros. Conmulgamos. El cuerpo. Y la sangre. De Cristo. Ya no vivo yo. Es Cristo. Quien vive. En mí. Entonces ella dice. Es Cristo. Quien vive en mí. Según la Biblia. El que coma mi cuerpo. Y beba mi sangre. Pregunto. ¿Usted come el cuerpo. Y la sangre de Cristo. Póngale mi cuerpo. Sí. ¿Sí? ¿Quién le da a usted. El cuerpo y la sangre de Cristo. Quien consagra. Ese pan. Y ese vino. Y tiene. La autoridad. Y la potestad. Para ser presente. A Cristo allí. Está ungido de Dios. ¿Ah? Está ungido de Dios. Pero ahora le pregunto. Otra cosa. Y su pastor. Le ha enseñado. Que ahí está. El cuerpo de Cristo. O que eso simboliza. Amén. ¿Qué le ha dicho? Que ahí está. El cuerpo de Dios. ¿Qué ahí está? ¿O que simboliza? Asegúrese lo que va a decir. Porque la están escuchando en el mundo. El sacrificio que hizo el Señor. Es Jesucristo por nosotros. Es la Cristo. La pregunta es. ¿Él cree que ahí está. El cuerpo de Cristo. O que simboliza el cuerpo de Cristo. No. Él cree que ahí está. El cuerpo de Cristo. Ajá. Ahora la pregunta. ¿A quién le dio. Un Jesucristo que podía consagrar. A cualquier persona. En Lucas capítulo 22. Versículo 19. Vamos a escucharlo. Lucas 22. 19. Cuando Jesucristo. Mandó. A que hicieran eso. A ver si se lo dijo. A cualquier persona. Vamos a ver. Y tomó el pan. Dio gracias. Lo partió. Y les dio. Diciendo. Diciendo. Esto es mi cuerpo. El pan. Es el cuerpo de Cristo. Hay que creerlo. Siga. Que es dado. Por vosotros. Y ahora escuchen lo que viene. Hacer esto. En memoria de mí. Hacer esto. En memoria de mí. Lo mandó. A que lo hiciera. Y San Pablo. En primera de Corintios. Capítulo 11. Versículo 23. Dice. Que él lo hace. Y dice. ¿Por qué lo hace? Vamos a escucharlo. Para ver. Que el pastor. Diga lo mismo. ¿Por qué lo hace? Y que él lo hace. Vamos a ver. Primera de Corintios. Capítulo 11. Versículo 23. Porque yo. Recibí del Señor. A ver. Yo recibí del Señor. Pregunto. Pablo. Fue apóstol de Cristo. Conoció a Cristo. Caminó con él. Estuvo con él. No. No. Pablo vino después. Que Cristo había muerto. ¿Se acuerda? Caminó a Amasco. Bueno. Pero Pablo dice. Repítelo. Porque yo. Recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Como Pablo. Se atreve a decir. Que él lo recibió del Señor. ¿De quién lo había recibido Pablo? De los apóstoles. Pero al recibirlo. De los apóstoles. Es como si lo recibiera de él. Ahora. Tenemos constancia. Que él lo recibió del Señor. Porque. Lo recibió de los apóstoles. Y Pablo. Tenía lo que se llama. La sucesión. De hecho. De los apóstoles. Capítulo 13. Versículo 2. Cuando a Pablo lo nombran apóstol. Le imponen las manos. Y le dan la potestad. La autoridad. Que su pastor dice tener. Hechos. Capítulo 13. Versículo 2. Un día. Mientras. Mientras estaban celebrando el culto al Señor. Y ayunando. Dijo. El Espíritu Santo. Apartarle. A Bernabé. Y a Saulo. Para la obra. A la cual. Los he llamado. Entonces. Habiendo ayunado. Y orado. Les impusieron las manos. Y los enviaron. Y los enviaron. ¿Qué hicieron? Para darle el poder. Le pregunto. A su pastor. ¿Quién le impuso las manos? Dale el micrófono. No sabe. Ahí está su error. Debería interesarse. Saber. ¿Quién le impuso las manos a su pastor? Ya sé que le van a decir. Pánfilo. Entonces. Va usted. Y. Averigua. ¿Quién le impuso las manos a Pánfilo? Le van a decir. Petrolino. Usted va a averiguar. ¿Quién le puso las manos a Petrolino? Y verá que a Petrolino. Nadie le impuso las manos. No, no, no. No sigue. No sigue. No sigue. Porque. Las sectas. Tienen 500 años. Y antes. No existía. Y. Cada secta. Depende de quien la haya fundado. Tiene 50. Tiene 20 años. Tiene 10 años. Tiene 5 años. Entonces. No me puede decir. Que tiene más de 500 años. Porque si tiene más de 500 años. Entonces yo le podía preguntar. ¿Cómo se llamaba su pastor? En el año 1492. Y. ¿En qué parte existía? Porque trae la sucesión apostólica. No existía. Entonces sale que no existía. Entonces. ¿Cómo su pastor me dice? Que él tiene el poder. De consagrar. No tiene el poder. Porque tiene que tener la sucesión. Pablo dice. Yo recibí del Señor. Lo que a mi vez les he transmitido. Pero ahí le pusieron las manos. Le dieron la autoridad. Y lo recibió de los apóstoles. Pero su pastor. ¿De quién lo recibió? Y usted se da cuenta. Que una persona agarra la Biblia. Y hoy se nombra pastor. Listo. Si no vean el video. Del pastor. De allá. De. Donde yo fui. Ahorita. Del Salvador. Pero usted se dio cuenta. Que ese mismo día. Por internet. Él mismo. Se autonombró pastor. Para que el mundo no diga. Que el cura. Todo le gusta se inventar. Sino que. Él mismo. Demostró. En público. Cómo se nombran. Los pastores. Envanélicos. Tienen una revelación. Y un buen día. Yo soy pastor. Y me declaro pastor. Así. Así de sencillo. Si usted hermana. Se interesa. Y comienza a descubrirle a su pastor. Verá. Que su pastor. Hizo exactamente lo mismo. Que ese señor. Del Salvador. Y entonces usted va a decir. Efe. ¿Por qué me engañó? Le está. Le está. Diciendo. Que ahí. Está el cuerpo de Cristo. Cuando él no tiene la potestad. De hacerlo. Jesucristo le dijo. Güey. A sus apóstoles. Hagan esto. Memoria mía. Y tiene que tener la ordenación. Por eso llama. Ordenación sacerdotal. Tiene que tener la orden. Si no tiene la orden. ¿Cómo lo hace? Si lo hace. ¿Cuándo es? Cuando uno está fingiendo. No lo es. Cuando uno está usurpando. Un cargo. Un puesto. Que no lo es. Entonces. Eso es un gran problema. Además. ¿Cómo él. Si no es sacerdote. ¿Cómo va a consagrar? Porque Hebreos 5.1. Dice que solo los sacerdotes. Pueden consagrar. Ese sacrificio. Hebreos 5.1. Y entonces. ¿Cómo él. Si no es sacerdote. ¿Cómo lo puede hacer? Hebreos 5.1. Todo sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote. Es elegido. Entre los hombres. Y constituido a favor de ellos. Y constituido a favor de ellos. Y ponga la lupa. Para presentar. Para presentar. Ante Dios. Otra vez. Para presentar. Para presentar. Ante Dios. Así. Siga. Para presentar ante Dios. Ofrendas. Ofrendas. Y sacrificios. Ese es el trabajo del sacerdote. Ofrendas y sacrificios. Usted me dijo que ese era el sacrificio de Cristo. ¿Quién lo puede ofrecer? El sacerdote. ¿Por qué su pastor lo ofrece si él no es sacerdote? Si es el sacrificio más grande. Es el sacrificio de Cristo. Te digo que ese era el sacrificio de Cristo. Si es el sacrificio de Cristo. Y es el sacrificio más grande. ¿Por qué él sin ser sacerdote lo ofrece? Si la Biblia dice que solamente Dios. Que es el sacerdote. Entonces. Es una manera de engañar. A mí. A mí me duele. ¿Cómo? Te engañan. Y. Y ese te engaña. Yo sé. Que sufre. Porque lo escuchas. Como si fuera un insulto. Pero permítame decírselo. De corazón. No es un insulto. Es decirle. Que se aprovechan de tu humildad. De tu sencillez. De tu buen corazón. Se aprovechan. De. De su deseo. De buscar de Dios. De su hambre de Dios. Está escrito en Romanos 16, 17. Búsquenlo. Para que vea cómo se aprovechan de las personas. Y usted va a descubrir. Y dice. Caramba. ¿Por qué se aprovecharon de mí? ¿Por qué? ¿Por mi amor hacia Dios? ¿Por mi fe? ¿Por el hambre? De la palabra de Dios. Porque quería más. Porque quería más. Escuche como dice Romanos 16, 17. Os ruego hermanos. Que os guardéis. De los que causan divisiones. De los que causan divisiones. Dale. Y tropiezos. Contra la doctrina. Que vosotros habéis aprendido. Siga. Y que os apartéis de ellos. Se aparten de ellos. Siga. Escuchen. ¿Por qué hago lo que viene? Porque los tales. No sirven al Señor. Nuestro. Al Señor. Nuestro Jesucristo. No, no, no. Léanme bien. Léanme bien. Porque los tales. No sirven al Señor. Nuestro Jesucristo. Sino. A sus propios dientes. Y escuche lo que viene. Ahí viene. Y con suaves palabras. Y con suave. Suaves palabras. Y lisonjas. Y lisonjas. Engañan el corazón de los simples. ¿De lo qué? De los simples. De los simples. Engañan el corazón de los sencillos. Los simples significa sencillos. Engañan el corazón de los sencillos. Y escuchen lo que viene. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ellos saben que usted tiene un buen corazón. Un corazón obediente a Dios. Que quiere hacer las cosas de Dios. Ellos lo saben. Siga. Estoy pues contento de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Sabios para el bien? E inocentes acerca del mal. No se metan en esas cosas. Entonces los hermanos separados saben que usted tiene un buen corazón. Normalmente la mayoría de hermanos que se meten en el angélico no se meten por maldad. Y usted lo sabe. Y usted nunca se pudo haber metido por maldad porque no tiene un mal corazón. Ustedes meten por la inocencia que hay en el corazón. Por el deseo de búsqueda de Dios. Por la falta de que le llenen, calmen el hambre y la sed que usted tiene. Y a veces en la iglesia no hay quien le predique la palabra. En la iglesia no hay quien le enseñe. En la iglesia la gente, los que están formando no se dan a dar a conocer la palabra de Dios. Se van con otras cosas. Entonces la gente tiene esa sed y ellos aprovechan. Yo de corazón te digo que siga mirando. En su casa te puedo buscar, Padre.